Música 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 Suena y suena y suena y al sol y al estar en paz. ¿Qué me amas? ¿Qué me amas? ¿Qué me amas? Yo a mi amor, no te voy a ir. Yo a mi amor, sin mi desví. Si me amas, es amarte y gris. Yo a mi amor, sin mi desví. Yo a mi amor, sin mi desví. Yo a mi amor, sin mi desví. Suena y suena y sus amables. Y es solo en tu luz. Yo a mi amor, sin mi desví. que se va a dar mi buxilla Ese es suena su bumbina Ese es la carnaja mua exilina Diablo te he visto conmigo Pepe no me la sufrí Diablo te he visto conmigo Conmigo se cera de un poco Diablo te he visto conmigo Pepe no me la sufrí Diablo te he visto conmigo Conmigo se cera de un poco Y amo feliz Conmigo se cera de un poco Que no acaso se quedó Ese es suena 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 Que más suave a ti es, que hace la sombrera Que se va a vivir un cigarro, que si sucede es un cigarro Que se cae a una similidad Y ya lo tenéis yo por mí, que no me han sufrido Y ya lo tenéis yo por mí, que no me han sufrido Y ya lo tenéis yo por mí, que no me han sufrido Y ya lo tenéis yo por mí, que no me han sufrido Y ya lo tenéis yo por mí, que no me han sufrido Y ya lo tenéis yo por mí